Donde se produce la noticia, ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Toquicha inicia por todo lo alto, gira de presentaciones en Estados Unidos y México. Santo Domingo, la exponente de música urbana Altagracia Peralta, mejor conocida como Toquicha, inició con gran acogida una serie de presentaciones que la llevarán a varias ciudades de Estados Unidos y México. Para finalizar su agenda del año 2021, el tour arrancó en el emblemático escenario de música alternativa de la ciudad de Nueva York, Terminal 5, donde interpretó sus controversiales temas frente a más de 3.000 personas. Tras el éxito en esta primera oportunidad, los ejecutivos del venue anunciaron que Toquicha volverá el 8 de enero del año 2022. Los compromisos de la intérprete de Linda también la harán llegar el 27 del presente mes al Coca-Cola First en México, donde compartirá escenario con grandes estrellas como Ozuna, Raúl Alejandro, El Alfa, Álvaro Díaz, Wisin y Jander, Jai Cortés y otros artistas del género urbano. Según explica Raimi Paulus, representante de la cantante, esta se encuentra en uno de sus mejores momentos y desde ya está llegando invitaciones para fiestas privadas, festivales y otras presentaciones en todo el continente. El manejador agregó que el 18 de diciembre, Toquicha estará llevando su música al Vifra Fizz de la ciudad de Miami, junto a Anuel AA, Don Omal, entre otros. Así anda el país y el mundo. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, Noticia, Minuto a Minuto.